Y quita tu barco Yeah, 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 yeah Oye, vengo, ya te tengo, pierdo Si te quiero, no lo pienso, no, es intenso No, lo niego, no lo apresures Nunca lo dices, no lo supuse Solo lo supe, supe, súbete, lucete Si tú no quieres, no sé cómo pero fue Porque yo solo tengo fe No soy perfecto pero fue No tengo nada que perder Por lo menos, tengo tiempo Dime tonto, y lo monto No lo intento, y lo cuento Y no miento, siento Tu cuerpo no es poco Oh no, se fue No sé, puede ser, al revés Así que, mejor detenme Bueno depende, prendelo, aprendelo Olvídalo todo Esto solo, esto solo Let's go ¿Qué esperas? Esfera, acierta, despierta Alerta, atenta, vuelta Ay, distrae Lo que trae, que se cae Boyi, vengo, ya te tengo Pierdo, pierdo Si te quiero Oh, no lo pienso No, es intenso No, lo niego No lo apresures Nunca lo dudes No lo supuse Solo lo supe Supe Súbete Lucete Si tú no quieres Como medicina Solo quiero tu carisma Yo sé que eres la misma Pero, ¿qué pueden decir? ¿Cuándo das todo de ti? ¿Qué me hiciste tú a mí? Ahora solo pienso en ti No sé cómo me sentí Pero, ¿qué tienes? ¿Cómo me tienes? Más cada vez Quiero quererte Para siempre De enero a diciembre Te quiero No entiendo Si no te tengo, no No, no Come on Oh Eres mi pedacito Por ti hago lo que no Pídemelo El mundo contra tú y yo Entonces Tú dices a dónde Yo sé que quieres que sea tu hombre Tu nombre y mi nombre Oh yeah Oh yeah Oh yeah Boyi Tengo Gate Tengo Pierdo Yo Si te quiero Oh No lo pienso No Es intenso No Lo niego No lo apresures Nunca lo dudes No lo supuse Solo lo supe Sube Subete Lucete Si tú no quieres Yo Vince No lo supe Nero Pero yo Uk No lo suspe No lo supe No lo supe No lo supe Una Operator